Las finales del torneo Interdependencia se jugarán todas el viernes 20 de diciembre. El Futbolito en la cancha Belagos 1, 7 y 45, Secretaría del Interior ante Desarrollo Social por el tercer lugar y a las 8 y 45 y de Florida ante el Consejo por el Oro. El Volleyball en la cancha de Primaria, Colegio El Rosario, a las 7, Consejo ante Hacienda y a las 8, Infraestructura ante Contratación. El Microfútbol Femenino en la cancha de Monte Blanco, a las 7 de la noche, Infraestructura ante Educación Final. Y el Baloncesto a las 7 y 30 de la noche, Educación ante el Consejo por el Bronce y la Casa de la Cultura ante Infraestructura por el Oro. Entretanto, en el torneo Intercomunas, las finales se van a jugar todas el día sábado 21 en las canchas de Villas de San Diego. El Futbolito a las 4 de la tarde enfrentará a Lagos 1 y Zapamanga 2 por el Bronce y a las 5 a Villabel ante Bucarica 1 por el Oro. En Microfútbol Masculino, a las 3.30 de la tarde, Santa Ana ante Lagos 1 por el Oro y a las 4 y 30, Vereda Rosa Blanca ante Bellavista por el Bronce. En Microfútbol Femenino a las 5 y 30 de la tarde jugarán Cerros de Villaluz ante Panorama B por el Bronce y a las 6 y 30, Cañaveral ante Panorama A por el Oro. Y en Baloncesto Mixto, a las 4 y 30, Zapamanga 5 enfrentará a los Rosales por el Bronce y a las 5 y 30, Lagos 3 ante Cañaveral por la Medalla de Oro.